Y de ahí, yo no soy aquel que me va, ni quien me viene ese, eh, 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 yo soy un cuadrito. Y marco, ay, esperadito, ahora apare, ay, tri, tri, ay, y sentadito, ay, en el mío petate. Y de ahí, yo me ponía, ay, a plegonar. Ah, ah, lo γιαito. O,аль, o,oh, oh, oh. Y en el barrio de Criana no había plumones de interés. Y en el barrio de Criana no había plumones de interés. Siento que eres herido con oferta. Siento que eres herido con oferta. ¡Gracias!